Hola, buenas, soy Yoso de Libros por Leer y os traigo este 12 más 1, porque decir 13 es una mala suerte, y en meme del blog, no hagáis mucho caso a mi pelo, me acabo de duchar, o sea que está un poco extraño. Y bueno, básicamente es un libro nuevo, otro que tenía raro, os acordáis del de Juntos, y otros que son pasos pego, pero antes de nada, no puede faltar la aparición especial de la camiseta de guarro, que la semana que viene ya va a volver a la normalidad, ¿vale? O sea, contemplarla, la camiseta de guarro, que se está haciendo famosa, al final es la mascota del blog y todo. En fin, bueno, primer libro que os voy a enseñar, que ya os enseñé en el otro YMM, es Juntos, de Ali Kondi. Pude seguir leyéndomelo, ya voy por la 43. Y pues nada, pues así, sin más. Venía con esto, y con el dosier de prensa, a todo el color y todo eso. Bueno, los siguientes libros que os quiero enseñar son los que me han llegado para el sorteo. Mi obli Vizcadis, de Fernando Alcala Suárez. Tengo un ejemplar. Dos, tres, cuatro y cinco. Aquí como en el Grand Prix, así, ¿vale? En fin, pues eso. Los ejemplares del libro. Ya lo enseñé en otro YMM y que espero tener la reseña para antes de que acabe el concurso. ¿Vale? Así os animáis más personas a participar. Y bueno, el autor me ha dicho que me va a enviar marca páginas, muchos, 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 muchos marca páginas, para que haga el envío con ellos. Y yo, además, os pondré más cosas, ¿vale? O sea que, nada, suelta a los cinco ganadores. Y por último, quiero enseñar, bueno, asistí a la presentación con Monse de Paz, el premio Minotauro de este año, que es una persona maravillosa. Y bueno, pues fue una presentación muy íntima, duró más o menos una hora, porque se tenía que ir a Barcelona. Y bueno, pues nos dieron esto, por persona, pues una bolsa que pone premio Minotauro, ¿vale? Que está muy bien. Parezca que no, pero sí es buena bolsa, ¿vale? Pues bueno, dentro nos venía un dosier de prensa del premio Minotauro, ¿vale? De este año, y dentro, un dosier de lo que viene siendo la novela ganadora, Ciudad y las Estrellas. Y bueno, pues podéis ver, a ver, a ver, sobre la novela, un poco las críticas, y sobre Monse. Y luego aquí un listado con los últimos premios Minotauro, bueno, no, con todos los premios, ¿vale? Y bueno, pues el otro día tuvimos la de Fernando J. López del Oso y Víctor Cogni, yo por lo menos le quiero conocer. A ver que sí, a ver si hacen algo. Bueno, este es el dosier que venía en la bolsa. Y luego, a ver si os enseño el libro, después vino un amigo de Monse, y bueno, pues Monse navega por foros, tiene un blog también, y bueno, pues hicieron una revista virtual, que se llama Prosofagia. Prosofagia, en este concreto, en concreto es el número uno, son entrevistas, autores conocidos. Está muy bien para ser una revista virtual, y bueno, llevaron todos los números repetidos para que cogiésemos. Y bueno, ¿ves? Entrevistas a Alberto Vázquez Figueroa, Rosa Montero, que son... Y por último, el libro, Ciudad sin Estrellas, Monche de Paz, Primo y Minotablo 2011, una edición en tapadura, ¿vale? Que es muy cortito, muy cortito, muy cortito. Tiene 251 páginas. Mi padre se lo leyó la otra edad. Yo me lo he empezado, pero es que tengo muchas cosas. Entro de escribir, que lo estáis viendo en Facebook, lo de la tip de los cuatro elementos, que... Entre una cosa y otra, no puedo leerla. Y bueno, pues, la letra ha estado bien. Yo me lo empecé, voy por la página, sorprendeos, 25. En fin, mi padre se lo leyó en una tarde, vamos en tres horas así, o sea que se lee en nada. Y la autora nos lo ha confesado, en primicia, exclusivísimo, que va a haber segunda parte, que la está escribiendo, y que la tendrá finalizada, pues, este año o el que viene. Y bueno, pues, Monche de Paz, encantado de conocerte, que eres la caña. Y nada, pues este es el libro. Dentro de poco caiga la reseña. Pero os estáis preguntando, ¿es de ciencia ficción? ¿Es una distopía? Además, por estilo juntos, traición. ¿Es juvenil? Los protagonistas tienen 18 años, 19, y es juvenil. Entonces, es una novela que cuando llega la reseña, os la tenéis que leer, ¿vale? Porque, os la tenéis que leer. Porque es juvenil, es distopía, y ha ganado el premio Minotauro, que es el más importante en ciencia ficción. Entonces, es una distopía de las buenas, ¿vale? No de las regulares, en fin. Y hasta aquí ha sido este IMMBlog. Aunque ya lo de blog con 9 ya no como. Y otra vez, es que como siempre ya me ocurre decirlo, muchas gracias a todos los seguidores, los 1.150 millones de Facebook, los 670 de blog en estos momentos, que ahora, por la noche, mañana, cuando lo puedo hacer, no lo sé. Y me aburre decirlo ya, porque es que en una semana subís 200, o sea, 20 seguidores, y madre mía. En fin. Gracias por las participaciones en los concursos, y bueno. Bueno, pues, eso tan prometido hace dos IMMB ya, de que iba a tener mucho material para... ¿Cómo se llama? Para... Para un estemático. Bueno, pues, ya la semana que viene, fijo, ya lo han confirmado desde el editorial. Y la semana que viene, recibiré muchas cosas. Muchas. Ya lo hago con conocimiento de causa, ¿vale? Así que nada, bueno. Gracias.